Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de un par de sobrecitos de cartas de Fortnite, remexado, claro que sí, los sobrecitos de la colección 30, 29 y 27 a puro poder Saiyajin. En la 30 tenemos la edición de Tierra Salvaje, capítulo 4, temporadas 3, en la 29 lo tenemos a Gohan en la versión de Mega, claro que sí, capítulo 4, temporada 2 y en la 29 tenemos al pelado de Shazam con las cartas de paraíso, capítulo 3, temporada 4. Pero, 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 ¿qué habrá pasado con la película de Shazam? Su universo se destruye con la última peli de Aquaman, pero las películas de Dragon Ball Z ahora con calidad CGI bastante rara siguen y continúan para el año que viene, ahora van a ser chiquitos los personajes de Dragon Ball. Pero bueno, vamos a ver qué cartas nos saldrán en esta nueva versión remexada, claro que sí, de los sobrecitos de cartas de Fortnite que conseguimos en un kiosco, así es súper random, viniendo acá a la ciudad. Pero antes que nada este video es auspiciado y trae a ustedes, gracias a nuestros amigos patrocinadores de siempre, las buenas galletitas de Skone, sí, de Carrefour, que si no le das tu DNI te la cubra más cara. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Son unos pillos, pero bueno, 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 vamos a estar viendo entonces, ¡fuá! ¿Cómo sale volando acá una esfera del dragón la que vamos a dejar acá de fondo? ¿La de cuatro estrellas? No, no, es la de tres, la de tres estrellas. Bueno, vamos a ver qué cartas nos saldrán, porque me recuerda, ya, me recuerda a la vez que abrimos la caja de la 30, la caja de la 29 y la caja del 28 que podés encontrar en el canal, ¡claro que sí! ¿Cuáles fueron tus cartas favoritas? ¿Pudiste coleccionarlas todas? ¿Hay alguna que te parezca la más rara de todas? Comentanos debajo del video que queremos saber, ¡claro que sí! Y arranquemos con la más antigua, arranquemos con la 27, que tenía personajes de la película de Yazam, donde, digamos, no solamente el pelado Yazam, que es un, se puede decir que es un renegado, un villano o un antihéroe del universo de DC Comics, pero en la película también tenías personajes que eran de, directamente de la Liga de la Justicia, de la Sociedad de la Justicia, un grupito de DC que estaba hace bastantes años, que fue reemplazada por la Liga y que después estuvieron a la par, dependiendo del universo, de la crisis, pelean siempre mano a mano, junto con Batman, Superman y la Mujer Maravilla, ¡claro que sí! Pero bueno, la primera carta que nos encontramos, son las orejitas de gato, son los auriculares Skullgibit, con 865 puntos de tecnología, con un valor de 2.150.000 pavos, tipo tijera, para tu streamer favorito, modo gaturro. Después tenemos un pico Mochimajer, que mirá, le duele cuando golpiteas, con de todos una flor con carita rara, con 900 puntos de ataque, la carta 4581 de esta colección, seguida de una mochila Sanders, con 880 puntos de tecnología, es una mochila que lleva granadas, que lleva bomba de olor, que lleva quiso fundido en su bolsillo, con 2.600.000 pavos, y es la carta 4632 de esta colección, seguido del Ala Delta Lunar Sky Spam, a ver si vos lo conseguiste, jugando al Fortnite, con 780 puntos de tecnología, es la 4545 de esta colección, seguido de, tananana, un Jack O'Sasin, es un asesino, es un Jack O'Lanter, un cabeza de calabaza de Halloween, con 930 puntos de tecnología y 820 de ataque, es la 4710 de esta colección. Pero ojo, si, vinieron 5 cartas en este sobre, ninguna con brillo especial, pero bastante bien, con la misma calidad de siempre, de Fortnite, de Flash Gondor. Vamos por el siguiente sobrecito. Hay algunas veces que, por ejemplo, una vez al año siempre salía una caja de Fortnite, que venía con monstruos o personajes de Halloween. Este año, como que el Halloween pasó bastante rápido, ¿no? Pasó súper rápido, incluso en el supermercado más raro, habían cosas de Navidad, claro que sí, cosas de Navidad en vez de Halloween. Y arrancamos bastante bien el sobre número 29, claro que sí, con un Rush Navigator, con un fondo metalizado de color verde, ahí, cristalino, con 990 puntos de tecnología, uno de los puntajes más altos, con 860 de ataque, es el número 5030 de esta colección, seguido del Aladelta, un Sin Air Drifter, claro que sí, con el simbolito favorito, con tipo tijera y 915 puntos de tecnología, claro que sí lo podés utilizar, esta carta, junto con un personaje o con un arma, vale 1.950.000 pavos, es la 5038 de esta colección, seguido del Chase, o el Chasse, como lo quieras llamar. En España se lee literalmente todo en español por una ley franquiana de hace miles de años, pero en inglés sería Chase, tipo palmas, tipo casquito, con 950 puntos de ataque, 825 de resistencia y 725 de tecnología, es la número 4957 de esta colección, seguido del Graffiti de Meow Face, un Graffiti Gaturro, con 690 puntos de resistencia, un fondo de color bastante clarito, tipo palmas, es la número 4956 de esta colección, seguido del Pico de Bald Guardian, con esto rompes puertas, con esto rompes candados, con esto el Joker destruyó al Robin de Batman, con 890 puntos de tecnología, es la 4917 de esta colección. Entonces en este sobrecito, ya arrancamos bien con una metalizada muy copada, tenemos un Chase y tenemos a la Deltas y Graffitis, para acompañar. Pero, 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 estoy esperando, estoy esperando que salga una especial, una super metalizada, una super dragón boleca, a ver si la número 30 nos saldrá una, claro que sí, esperamos, 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 a ver si sale un Black Goku, un Zamasu super poderoso fusionado, vamos a ver, y la primera que nos encontramos es una brillante, recuerden que a partir de los sobrecitos número 30, los que aparecen en el Black Goku Zamasu, ya hay cartas brillantes de este estilo. Tenemos el Pico Hunter's Rage, con 950 puntos de ataque, 905 tecnología y 645 de resistencia total, es una carta de 1.350.000 pavos, y es la 5189 de esta colección, seguido del Stix, lo tenemos ahí al Stigiano, con 910 puntos de ataque, tiene el pelo de airbag, tipo palmas, y es la 5192 de esta colección, seguido también del Charmer's Coil, que te da buena suerte con este pequeño Oroboros verde de esmeralda, tipo tijereta, con 765 puntos de tecnología, es la 5147, ahora tenemos el Spider-Man 2099, es el Miguel O'Hara del futuro, el que hace eventos canónicos por ahí, incluso apareció ya en el diccionario de Stanford, el término evento canónico, ya es canon chicos, ya es canon, que algo sea canónico, pero bueno, Spider-Man 2099, tiene 865 puntos de tecnología, 845 de ataque, es la 5190 de esta colección, seguido de un Store Trooper, pero no es cualquiera chicos, es el Ahsoka's Clones Trooper, uno de los clones que estaban con Ahsoka, con 825 puntos de ataque, 950 de resistencia, y 665 casi 666 de tecnología, es la 5161, y de unas, para mi, este sobrecito se gana, el mejor de los 3 sobres abiertos hoy, claro que si, que locurilla, que genialoso, algo de Star Wars, algo de Spider-Man, es lo que necesito al cine, que continúen habiendo más películas de Star Wars copadas, y más de Spider-Man, pero bueno, para cerrar este videazo, que me recuerda a los primeros videos, que abriamos de Pandemia, de los primeros sobrecitos de Fortnite, vamos a abrir, bueno, en realidad ya está abierto, así que, chicos, esto no es un unboxing, cuando algo ya está abierto, no es un unboxing, te vamos a compartir, que cartas no salieron, en nuestro último sobrecito, de Pokémon, cual era, el Escarlata y Púrpura, en español chinesco, si, chinesco significa, que no es licenciado, chicos, vamos a ver que, la carta dorada, que viene en este sobre, es un Pikachu Vimax, con 610 puntos exagerados de vida, tipo eléctrico, y, ah, me está mordiendo una araña, un gigaplacaje eléctrico, que causa más de 120 puntitos de daño, me encanta totalmente, es todo un Pikachu redondito, gordito, todo chiquitito, junto con un Fiddle, que lo tenemos acá, moviendo las patas, flotando en el aire, con 40 puntos de vida, tipo psíquico, con la técnica salir volando, seguido de otro Fiddle, que también está ahí, jugando con las flores, con 20 puntos de ataque, y 40 de vida, seguido del Miraidon, que tiene 120 puntos de vida, super eléctrico, con el poder de láser relámpago, y colmillo afilado, junto con un, Barroon, de 80 puntos de vida metalizado, la carta de entrenador, búsqueda de energía, que es super clásica, para buscar una energía de tu baraja, un Rebaproon, de 140 puntos de vida metalizado, el buenardo de Yara 2X, con 300 puntos de vida, en su forma terra cristal, que me parece que solamente podés tenerlo, uno por más, o podés tener varios, pero bueno, lo podés evolucionar, de tu Magikarp pescadito, junto con un Miraidon X, que lo tenemos acá, con 220 puntos de vida, super eléctrico, super full art, me encanta totalmente, tiene la habilidad unidad tandem, y el poder de cohete fotónico, y por último, tenemos la carta de entrenador, buenísima de Araceli, Araceli con el, super, super, super gorrito, super gorrito, como si fuese, como si fuese una cocinera, una pastelera, una chef, tiene, a ver, el efecto de, poner las cartas de tu mano, en tu baraja, y barajalas todas, después roba 8 cartas, y tu turno termina, es como que podés agarrar 8 cartas, así mezclando las de la mano, pero se te termina el turno, es cuando no tenés nada en la mano, y querés cambiar, tu jugada, tu destino, bueno, todo eso y más, gracias a Araceli, pero bueno, eso fue entonces el unboxing, y el no unboxing, de esta semana, esperemos que te haya gustado, que te haya entretenido, que te haya enfriado en el quick, y nos vemos en la próxima ocasión, yéndonos siempre, derechito al vicio, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!